Sobre el aire, sobre tu sobre, y acá y luego Viendo arriba, así, sí Noches se han ido ayudando, y una abierta subiendo Rida lo que ha pasado, otra lo que hemos vivido Te olvidaré, te olvidaré, nunca más te buscaré Si, 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 ese es el mateo, ese es el mateo, ese es el mateo, ese es el mateo, ese es el mateo ¿Dónde somos tus señores? Si, 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 si Si, 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 si No hay que ser el mateo, ese es 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 el mateo Y yo te ayudaré, que nunca más me gustaré Te ayudaré, te ayudaré, que nunca más me gustaré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!